Como yo soy castiza y madrileña de corazón Siento gran repugnancia por los tuisteses y los postros Porque donde está el chotis cuando se baila con ilusión Se siente una trastorna y arroba sin poderlo remediar Mía que decir que en París se baila mejor que en Madrid ¿De dónde? Y el chotis clásico, este Miau Que no puede ser, que no puede ser Bailar el chotis sin dar vueltas al revés Muy apretado, muy simbreado Como se baila en el baile del callao Ya le dao, ole Se baila aquí mucho mejor que en Batiñoles Porque el chotis se baila aquí en Madrid Lo mismo en las vidas que en Chapetri Desde hace mucho tiempo En las verbenas y en las cremes Ha desaparecido El chotis puro de lavapiés Ya no se ve como antes A la pareja y a tenazar Le clava el alagachí De perfil en la cara la nariz Que no puede ser, que no puede ser Bailar el chotis traducido por el inglés De jalichao, mitificao Como se baila en la corte del micao Baila usted más que el sucesor de rocambole Porque el chotis se baila aquí en Madrid Lo mismo en las vidas que en Chapetri ¡Que sí!